Hola, soy Iago Blázquez Serrano y como profesor del Máster en Gestión Integrada me gustaría presentarte los objetivos de este posgrado. Este máster tiene como misión interrelacionar todas las materias de forma conjunta con el fin de lograr un plan integral de gestión de las competencias en calidad, prevención de riesgos laborales, medioambiente y responsabilidad social cooperativa que guíe los proyectos profesionales integrados. Algunos de los objetivos que lograremos en el máster son conocer el diseño de un plan de gestión integrado para la empresa que ayude a la mejora continua global de la organización. Te enseñaremos a implantar modelos de gestión bajo la normativa ISO 9001, 14001 y 45001. Sabrás aplicar, gestionar y renovar los certificados de calidad, prevención y medioambiente para acceder a proyectos y concursos que exijan la certificación internacional. Te mostraremos cómo implantar un plan global de prevención de riesgos laborales y entre muchas cosas conocerás cómo diseñar, desarrollar y aplicar un modelo de responsabilidad social cooperativa en una organización. Bienvenido a CEUP, Centro Europeo de Posgrado y Empresa. Quiero darte cinco razones por las que espero que deposites tu confianza en nuestra institución académica, para que apuestes por CEUP como trampolín para conseguir tus metas profesionales. La primera razón es que somos la escuela de negocios número uno en España y América Latina y mejor valorada por los usuarios en Google. Tenemos alianza con las universidades de mayor prestigio en España, con una estrecha colaboración en el desarrollo en programas de posgrado de alto nivel. Somos el único centro de posgrado con sedes internacionales. Estamos en diez países de América Latina donde podrás conocernos personalmente. Con un amplio catálogo de programas de posgrado con más de 30 másteres y 60 cursos de experto y especialización, con doble titulación universitaria y profesional. Contamos con becas y ayudas al estudio de hasta el 65% de descuento sobre el precio final. El modelo académico de CEUP está fundamentado en el learning by doing o aprender haciendo. Un programa académico impartido por profesionales especializados en la materia, trabajando y estudiando bajo una metodología online de aprendizaje continuo en un campus virtual altamente avanzado. Un campus donde encontrarás todos los recursos didácticos necesarios para aprender de manera práctica y entretenida. Asistirás a clases de tutorización en directo con tus profesores, conferencias magistrales, píldoras audiovisuales, foros de discusión, cientos de documentos especializados de apoyo, videoteca virtual, casos prácticos y mucho más encontrarás en el campus de CEUP. Además no estarás solo. Tendrás a tu lado estudiantes de más de 38 países con los que podrás intercambiar opiniones y puntos de vista profesionales. Contarás con el apoyo no sólo de los tutores, sino también de coordinadores académicos que te ayudarán y estarán contigo a lo largo de tus estudios. Todo para una atención personalizada, además de una organización calendarizada y guiada de todas tus actividades académicas, con la misión de sentirte siempre acompañado a lo largo de tus estudios. Todo el equipo de CEUP nos comprometemos contigo marcándonos como principal objetivo alcanzar tus éxitos profesionales. ¿A qué estás esperando? ¡Matricúlate ya!